¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, para los que no sepáis, para mí las guías de videojuegos son como para vuestros padres el periódico o para vosotros, yo qué sé. A mí me gusta leerlos, pues pasar el rato leyéndolos y, yo qué sé, mirando un poquito las guías, ¿no? Entonces, me gusta tener guías. Entonces, esto valía 20 pavos y dije, pues, coño, que tengo el juego colegionista con Season Pass y con todo que trae adentro, gratis, entre comillas, ¿no? Entonces, dije, es que no puedo dejar esto, o sea, coño, que tengo gratis el juego. Entonces, pues, me lo compré. Ayer he hecho una partidita, me metí en una partida empezada y quedé 7-2 justo al final de la partida. La verdad que muy bien, ¿eh? Muy bien. No, no puedo dar una opinión todavía sobre el juego porque he jugado dos minutos. Entonces, bueno, ya sabéis, se abre esto así. Aquí tenemos el juego con la caja metálica, muy bonita, por cierto, la caja metálica. Y aquí tenemos una cajita con una pulsera, pero sin más, una pulsera que sin más, muy sin más. Y bueno, yo, ya sabéis, como suelo hacer siempre, me pasaré el modo historia y después jugaré al online. Y esto, ¿por qué no cierra? Coño, ¿hasta la caja es mala o qué, coño? No, la caja es, está bastante bien la caja, ¿eh? Está, pero no sé por qué no, ahí, coño. Vale. Y bueno, pues cogí la oferta porque estaba muy bien, tío. O sea, estaba muy bien y por muy malo que sea el juego, es una edición colegionista y está muy bien con la guía y tal. Y luego, un unboxing que no hice el otro día, tampoco, porque, bueno, no creí conveniente. Lo puse por las redes sociales y más. Y es la de Resident Evil 6. Ya sabéis que tengo la caja metálica de Resident Evil 6 en PS3, todas esas cosas. Pero bueno, pusieron en game una oferta que era la guía más el Resident Evil 6 de Xbox. Y bueno, compré el juego de nuevo, o sea, en otra plataforma el juego. Y me compré con la guía porque la guía vale 20 pavos. Y bueno, pues 20 pavos, o sea, me valió 10 euros, que es la mitad de la guía, con el juego, pues para adentro. Y aquí tenemos la guía, ¿vale? de Resident Evil, sin abrir todavía, ¿vale? Y luego el Resident Evil que está por ahí metido, que he estado buscando. Y es que tengo tantos ahí metidos que, la verdad, que no sé ni dónde tengo. Pero bueno, está ahí el juego. Ya sabéis, en mi canal tenéis toda la guía de Resident Evil 6, de PS3. Pero bueno, este es de Xbox. Bueno, la siguiente es de un juego de Wii. Y es que es un juego que no sabía... Ya sabéis, me vais a pegar seguramente, pero no sabía que existía hasta hace poco. Hasta que lo dijo Ángel y Salas en un vídeo y yo me quedé flipando. O sea, hace unos meses, 6, 7 meses, vi un vídeo suyo y dijo... El mejor, a mí, o sea, el que más me gustaba, el Dragon Ball que más me gustaba es el Tenkaichi 3. Y me quedé como con... o sea... No sé, me quedé flipando porque yo después del Tenkaichi 2 pensaba que era el Raging Blast o este. Yo me compro todos Dragon Ball, ¿eh? O sea, no soy ni un tipo de... Bueno, me compro todos. Entonces, tenía todos los Dragon Ball, pero todos, todos. Hasta el Tenkaichi 2, el Raging Blast 1, el Raging Blast 2, el Burst Limit... El... bueno, todos, o sea, todos. Y no sabía de la existencia del 3. Entonces, el juego salió para Play 2 y salió para Wii. Y por fin encontré en Wii. La verdad que en muy buen estado, ya veis. Según decía, que era el que más personajes tenía jugables. Aquí podemos ver al padre de Vegetta, que nunca he podido controlar al padre de Vegetta y tal. Aquí hay una foto, aquí, no sé si veréis, aquí está. Entonces, no sé, lo vi y dije, coño, por fin lo encuentro. Llevaba mucho tiempo buscándolo y bueno, aquí lo tenemos. Ya veis que, bueno, compro de todas las consolas. O sea, siempre veis de Play 3 y Play 4 porque son las consolas que más uso, vamos a decir. Pero compro para todas las consolas. Y luego vais a ver dos juegazos absolutos. Bueno, espera. Aquí tengo la saga a completo. El 1. Este fue el juego que decidí comprar con la consola de Xbox cuando salió la Xbox, ¿vale? Fue la que me hizo decidir por la Play 3 o Xbox. Y me compré la Xbox, por supuesto. Y ahora, por ejemplo, por exclusivos como un Charpent, me compro la Play 4. Entonces, bueno, yo me guío por los exclusivos, ¿no? No por online ni cosas de esas, ni potencias, ni nada. Yo exclusivos. Entonces, me gustó mucho este exclusivo y me lo compré. Y luego viene el 2, ¿vale? El Jazz of Board 2 con caja metálica y tal. Que estaba muy, muy bien. Y luego el 3 lo tenía digital. Y el... El Judgment... Ese me lo dejó un amigo. Sí, eso es. El último me lo dejó un amigo. Me lo pasé, pero me lo dejó un amigo. Entonces, me gustó tanto el 3 que, bueno... Ya sabéis. Quería tenerlo en físico, ¿no? Para tener toda la saga. Y aquí está. El Jazz of Board 3. Es un gran juego. O sea, me encantó el juego. Y luego, claro, por supuesto. Con el 3, para terminar la saga, pues... El Judgment. Estaban en Game 3x2, ¿vale? En Xbox. Y, bueno, aproveché para comprar... Estaban baratitos, la verdad. Sí, estaban baratitos. Para los juegos que son, para mí me parecen muy baratos. Entonces, pues ya veis todo que hay por aquí. Pero todavía no hemos acabado con esto. Y es que... Ahora os voy a enseñar los regalos de... Que me hizo mi novia a mí en el aniversario. Bueno, los regalos que tienen que ver con videojuegos, ¿vale? No todos. Y... Era esto. ¡Chachán! Y es que me regaló dos libros de arte, ¿vale? El primero es de Last of Us. Es súper bonito. O sea, ahí... Es impresionante. Ya veis... Todas las cosas que hay aquí dentro. O sea... Tenía muchas ganas. Me lo iba a comprar, ¿eh? Pero... Pero al final me lo ha regalado. Ya veis. ¿Vale? Y... Y este que no me lo esperaba. O sea, no sabía ni que existía. Pues mira. El de... Batman. El arte de Rocksteady con Batman. Los tres Batman que hizo Rocksteady. El primero, el Asylum, el City y el Knight. El origen es de otra empresa. Entonces, bueno. Ya podemos ver aquí, bueno. Todo bojetos, todo... Todas las cositas que hay. Bueno. Es que hay un montón. O sea... Y... Es que está... Está muy bien, tío. Es que hay un montón de cosas. Entonces, si no me equivoco. Hemos enseñado... 12 unboxings. Yo creo que por hoy ya basta dos unboxings. Me he pasado de la raya esta vez. La verdad. No me he esperado comprar tanto. Pero bueno. Han caído. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, agradecería muchísimo un like favorito. Si podéis compartirlo también. Dentro de poquito ya haré un vídeo hablando de sobre todo lo que va a venir al canal. Lo que va a cambiar. Que va a cambiar muchísimo. Ya os digo. O sea... No vais a conocer el canal. El antes y el después. Para los que seguís ya el canal de antes. Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos al siguiente. ¡Adiós!